¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Recientemente una delegación de la UNASUR estuvo presente en nuestro país. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo de la presencia de este organismo internacional? Ese es el tema del encuentro de hoy. La semana pasada una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones del Sur realizó un acercamiento con distintos sectores del país. El organismo regional aboga por la realización de las elecciones parlamentarias pautadas para este año. Destacan que ese es el mejor camino para dirimir las diferencias. Para UNASUR es fundamental y para los cancilleres que me acompañan que se lleve a cabo a feliz término y con la más posible oportunidad la celebración de las próximas elecciones en Venezuela. Creemos que ese es el mejor escenario para que se confronten las dificultades, para que se expresen las diferencias políticas, para que se diriman las controversias. Conversaciones con el presidente de la República, hasta reuniones con autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, CNE y Ministerio Público se llevaron a cabo. El mandatario nacional resaltó que esta visita se realizó para apoyar a Venezuela ante amenazas desestabilizadoras. Vinieron los tres cancilleres, la canciller de Colombia, el canciller de Brasil y el canciller de Ecuador. Yo los invité para que UNASUR viniera y desplegara un plan especial de protección de Venezuela. Primero de protección de Venezuela frente a las amenazas de los Estados Unidos. Y sobre eso va a haber un conjunto de iniciativas que seguirán conociendo, muy buenas, para despejar todas estas amenazas de los imperialistas del norte. Con la oposición, el caso fue diferente. Se omitió la invitación a la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros creemos que esto es una trampa, nosotros creemos que esto es un peine. Esto es para que la reacción de la oposición venezolana fuera no asistir a esta reunión y luego decirle al mundo que nosotros no queremos conversar, que nosotros somos antidemocráticos, que nosotros estamos alineados con una supuesta línea golpista. En este contexto que estamos viviendo, recibimos la visita de los cancilleres de UNASUR. Y ojalá todas las instancias a las que Venezuela pertenece, internacionales, entendieran que su rol no es ser amigos del gobierno de turno. Su rol es ser amigos de la democracia, de la libertad y de los pueblos que tenemos derecho a vivir en libertad, en paz. La comisión de UNASUR manifestó que desea continuar su acompañamiento a Venezuela, por lo que anunció próximas visitas al país. Entre los acuerdos fijados en esta ocasión, destaca la creación de cadenas regionales de apoyo en la que los países miembros de esta organización colaborarán con Venezuela en la distribución de productos básicos. Muchos se preguntan cuál fue el objetivo principal de esta visita. ¿Será que pretenden fomentar el diálogo sin invitar a la mesa a la unidad? Esto y más lo estaremos conversando el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Muchísimas gracias Oliver. Nuestros invitados el día de hoy, les presento a Salvador Lugo, estudiante de Estudios Internacionales y Sociología en la Universidad Central de Venezuela. También nos acompaña Osvaldo Silva, estudiante de Estudios Internacionales en la Universidad Central, fundador del equipo estudiantil de la Escuela de Estudios Internacionales, coordinador local de la organización Es Libertad y codirector de la Plataforma Informativa y de Análisis de Temas de Interés de la Escuela de Estudios Internacionales. Gracias por aceptar la invitación en Encuentro con los Estudiantes. La presencia de UNASUR, la visita de esta comisión, de los cancilleres de UNASUR, ¿cuál fue el objetivo? ¿Provocar el diálogo entre las partes, a pesar que no se invitó a una de las partes, que sería la mesa de la unidad? ¿Cómo queda la justificación a ese planteamiento? ¿O la visita de UNASUR, tal cual las palabras que escuchamos del presidente Maduro, es proteger al gobierno venezolano? Buenos días. Osvaldo. Bueno, en principio, la UNASUR como organización internacional de carácter regional, su vocación es hacia lo que es la integración de los gobiernos latinoamericanos. Por ende, debería estar, guiarse más que todos a vigilar lo que son las condiciones del sistema político, el sistema económico y ese apoyo a lo que vendría siendo el Estado venezolano más allá del gobierno. No tiene que tener una función de protección del gobierno, ni buscar una injerencia dentro de la situación del país, sino estar vigilante de que todo ocurra de acuerdo a la ley, de acuerdo al Estado de Derecho. Bueno, ese es el objetivo que debería traernos. ¿Ese objetivo se cumplió, se está cumpliendo, se está garantizando? ¿Ese objetivo de acompañamiento, de supervisión, de garantías, de mantener el orden democrático, o es, insisto, la defensa de un gobierno elegido? Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todos los usuarios de Inición, agradecer la invitación. Un tema bastante importante, bastante, que podemos decir, sintomático de la realidad venezolana, y es la presencia de los organismos internacionales en nuestro país. Creemos que es fundamental, creo que es fundamental que estos organismos internacionales velen por las garantías, por las garantías democráticas de nuestro país que se han venido ejerciendo. Nosotros tenemos un conjunto de elementos que han distorsionado y que han generado un ambiente a nivel internacional de preocupación sobre la situación de nuestro país. Llámese lo que fue el plan de la salida del año pasado, llámese las denuncias graves del presidente de la República este año sobre intentos de golpe de Estado, y llámese todos los planes que se han generado en torno a nuestro país para sofocar la estabilidad política y económica. Principalmente la UNASUR viene como ese ente de la cual Venezuela fue uno de los principales propulsores, valga la redundancia, para la garantía y la integración suramericana ante el poder, podemos decir, eurocéntrico y ante el poder occidental, de una manera u otra. Creemos que es fundamental entender que la UNASUR se configura como un bloque que permite ayudarnos entre manos suramericanas, que tenemos cercanías geográficas, que tenemos cercanías culturales, que tenemos identidades similares, que nos pueden ir permitiendo integrarnos en términos económicos, en términos políticos, y también garantizar que los procesos o las distorsiones o las contradicciones que se generen en cada uno de nuestros países se delimiten por los canales democráticos. Y no olvidemos que UNASUR también está participando en los diálogos de paz en Colombia y ha participado en un conjunto de coyunturas que nuestro continente, especialmente Sudamérica, ha tenido en los últimos dos o tres años de la existencia de UNASUR. A ver, para entender entonces, UNASUR viene a defender a Venezuela en caso de amenazas extranjeras o para solucionar conflictos internos, es lo que deduzco de palabra. No tanto para solucionar, sino para promover que haya la solución. Sí, la solución nos la tenemos que dar nosotros y hay los canales de intermediación para solucionar esos conflictos y están las próximas elecciones. ¿Por qué nos invita la contraparte que sería la mesa de la unidad? Yo desconozco, desconozco, no sé cuáles son los motivos, no sé si existió la invitación o no existió, porque eso siempre se maneja en términos de dime o irete, pero yo creo que UNASUR, en este caso, no viene a defender como tal una parcialidad política, viene a garantizar la paz que va más allá de una parcialidad política o no. Viene a garantizar la estabilidad democrática y ciertamente hay unas amenazas, hemos visto las declaraciones esta semana del mismo secretario general de UNASUR, hemos visto la reacción de los Estados Unidos el día lunes introduciendo un elemento que es sumamente importante, que yo no traigo a colación, que es el tema de una ley de emergencia nacional, porque Venezuela atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, que creo que es parte también de la coyuntura y eso en el ámbito diplomático y político se conoce con previa anticipación. Está UNASUR encaminada, vamos a dejar esa pregunta en el aire, quiero darles participación a nuestros amigos del Twitter a través de ese estudiante, ese bebé. Arroba Gedisha, ojalá logre el diálogo entre los políticos venezolanos, porque los venezolanos vivimos dialogando en colas todos los días. Nos escribió Rosalena Urbina, la visita de UNASUR solo busca lavarle la cara al gobierno. Parte de su participación, hacemos una pausa y venimos. Nos quedamos en el encuentro con los estudiantes, ¿cuál es el objetivo entonces de la UNASUR? Salvador nos describía cuál debe ser, pero está encaminado hacia esa situación, está encaminado a buscar una solución o a que se genere un ambiente que pueda solucionar la crisis política que se vive en Venezuela. Principalmente hay que recordar que la UNASUR como organismo intergubernamental siempre tendrá como intermediario para acercarse al aire de los países a los gobiernos. Por eso vemos que siempre se pronuncia cuando está involucrado más que todo el gobierno, más allá de dirigentes de oposición o más allá de otras organizaciones políticas dentro de Venezuela. Por ende, va a tener una participación mayor cuando viene, por ejemplo, lo mencionaba Salvador anteriormente con el pronunciamiento o las sanciones que los Estados Unidos hicieron con respecto a ciertos funcionarios del gobierno venezolano. Y ese es su protagonismo, ahí se centra ese debate de lo que tendría el UNASUR dentro del tema Venezuela. Pero la crisis de Venezuela no pasa o no se origina por una crisis política, por una falta de entendimiento entre las organizaciones políticas, sino es una crisis social, algo que tiene que ver con la economía, con el deterioro del sistema económico. Ahí la UNASUR, si de verdad quiere velar, porque el sistema político, el sistema económico de Venezuela sea el óptimo para lograr la integración con los países latinoamericanos, debe estar vigilante con respecto a esas políticas y no simplemente un tema político de responder con declaraciones, como lo hemos visto por parte del secretario general de la organización, como lo hemos visto con los cancilleres de Ecuador y de Bolivia, de que son contestatarios con respecto a los temas políticos, pero no se pronuncian con respecto al tema económico, con respecto al tema social, que es lo que origina la crisis de Venezuela y de ahí vienen una serie de sucesos que degeneran en lo que tenemos hoy en día como una crisis política. ¿Debería involucrarse UNASUR en esos aspectos también? Sí, debería tener un pronunciamiento más contundente con respecto a eso, porque se quedan como los socios de Venezuela, los socios del gobierno venezolano, hay una cierta conveniencia y se pronuncian con los temas que les interesan. Tienen una cercanía bastante fuerte con el gobierno venezolano y obviamente no van a condicionarlo o no van a increparlo con respecto a las malas políticas económicas que han tenido, que han evidenciado a lo largo de los últimos años. Hubo un tuit que me llamó la atención cerrando el bloque anterior de Rosalena Urbina, y es que la visita de UNASUR solo busca lavarle la cara al gobierno. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Yo creo que lo principal, aquí se está, algunas cosas que tú haces en tu intervención, Osvaldo, creo que lo principal acá es entender en el momento que nos encontramos actualmente. Nosotros tenemos algunas deficiencias económicas, producto de políticas macroeconómicas, pues eso da todo un programa, eso da todo un programa. También hay unas fortalezas en términos sociales, avances en inversión social vinculadas al tema educativo, al tema salud, al tema de protección social y a una política de pleno empleo, pero ese no es lo que nos trae hoy acá, sino que lo principal es que lo que tú llamas el entendimiento entre los políticos y que ese no es lo que debería enfocarse UNASUR, te recuerdo que sí, porque nosotros el año pasado vivimos un episodio de mucha violencia y todos los usuarios de este programa pueden verificarlo, vivimos un episodio de mucha violencia donde tuvimos muchos fallecidos, que nos duelen a todos como venezolanos, 43 fallecidos, producto de las inconveniencias políticas y de los incumplimientos de las normas y los estatutos que establece nuestra constitución por parte de un sector político que llamó al derrocamiento de un gobierno legítimamente electo y eso generó una crisis, y necesariamente generó una crisis incluso hasta en el mismo interno de los sectores de la oposición, que no es cerrado eso, eso es público y notorio. Pero la UNASUR tiene una preocupación, es que esto no se vuelva a presentar, porque nuestra región es una región más allá de los problemas que debemos resolver nosotros, yo estoy de acuerdo que debemos hablar sobre el tema de las colas, debemos hablar sobre el tema del desabastecimiento, sobre el tema de la inflación, que todos los vivimos y que debemos buscar las soluciones que vayan en pro de la grande mayoría, como ha venido siendo en los últimos años, pero nuestra región es una región de paz y esa es nuestra característica, por eso la UNASUR se uniforma y la UNASUR se encuentra, y encuentra la distinta diversidad, incluso en uno de los países donde la paz estaba en turbulencia producto de los conflictos que hay entre el gobierno y fuerzas insurgentes, la UNASUR tiene un papel preponderante para lograr la paz en ese país. Yo creo que lo que hay que proteger es la paz, más allá de las divergencias que podamos tener, hay que prevenir la paz, protegerla y trabajar en función de la paz en nuestra región y que no vengan fuerzas exógenas, fuerzas que le interesa, que nosotros no desintegremos, fuerzas que le interesa el control de nuestros recursos a ponernos en una agenda de guerra. Ahora, esa agenda que pudiera plantear la UNASUR, o ese pronunciamiento, o esa posición que debería fijar UNASUR para los países que la integren y que forman parte del contexto latinoamericano, no debía surgir desde un contexto propio, no porque fue llamado por un gobierno. Eso no le quita tal vez esa credibilidad que hace imposible, o hace difícil, más que llamarle imposible, la conexión del ciudadano común con este llamado, este pronunciamiento. Bueno, precisamente nosotros que estudiamos las relaciones internacionales, nos damos cuenta que los regímenes internacionales, en gran medida, cuando son impulsados por los gobiernos, vienen a ser una legitimidad de los gobiernos que forman parte de esa organización. Por ende, es evidente, analizándolo desde un punto de vista realista, de que la UNASUR se va a pronunciar más que todo es en temas políticos, y en temas de los que tienen que ver con el gobierno, el gobierno de Venezuela. Sí sería irresponsable decir que el año pasado, los sucesos a partir de febrero del 2014, vinieran a ser parte de un plan extranjero, parte de la iniciativa de un partido, porque surge espontáneamente, surge espontáneamente al interior del país, en Caracas. Me diferencio de ti, y algo de eso es las recientes declaraciones, el lunes pasado, a comienzos de esta semana que culmina mañana, del presidente de los Estados Unidos diciendo que nuestro país atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro que atentamos, porque queremos manejar soberanamente nuestros recursos petroleros, y nuestros recursos de la biodiversidad, nuestra presencia en la Amazonia. Todo eso, claro, eso afecta contra los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Pero hay otro mundo, hay otro mundo. Claramente hay otra realidad geopolítica. Pero no puede verse como una causa, es una consecuencia. La intervención, desde el punto de vista político, o sea, la intervención entendida como el pronunciamiento frente a los sucesos de Venezuela, los Estados Unidos en ejercicio de soberanía, porque es una... ¿En ejercicio de la soberanía de Estados Unidos? De soberanía, claro, porque ellos están... Entonces la soberanía de Estados Unidos ha derecho a entrometernos... Pero las sanciones no son al gobierno de Venezuela. Las sanciones son contra Venezuela, más allá del gobierno. Así mira, si las sanciono. Si yo fuera oposición, si yo fuera oposición hoy día, Salvador Lugo fuera oposición, o en llegado caso tuviera una postura que me hiciera ubicar en un ámbito totalmente frontal al gobierno, y sancionan a cualquier jefe de seguridad, sancionan a cualquier organismo de mi país, más allá de las disonancias políticas que podamos tener, yo me preocuparía por eso. Yo me preocuparía porque los Estados Unidos, y tú y yo que estudiamos... Pero eso ya viene de un problema interno y un pronunciamiento interno de Venezuela, ¿no? Exacto. Pero manejando el tema de la UNASUR, también la UNASUR debería pronunciarse en este aspecto y fijar oposición. Claro, yo creo que sí, porque es que hay que proteger la paz de la región. El problema es que hay sectores, que yo creo que tú no estás, tú no eres parte de esos sectores, yo no te puedo quitar a ti, tú puedes tener molestia para salir a protestar por esos días, no estoy diciendo que tú eres parte de esa agenda y que tú viste, no. Pero hay sectores que tú ni yo conocemos, que juegan y que tú lo debes saber, en el juego geopolítico de muchos países, que interesa el control sobre ciertas regiones. Y no es gratis lo que ha pasado con Rusia, lo que ha pasado con Ucrania, lo que ha pasado con Siria, lo que está pasando en Uracia, y la disputa que hay por el control del territorio entre los Estados Unidos y los países del BRIC. Y nosotros ahí jugamos un papel. ¿Por qué? Porque tenemos unos recursos naturales que son apetecibles para gran parte de las internacionales petroleras. Sí, pues muy bien de saber que para el análisis internacional no podemos hacer un símil entre todas las diferentes condiciones, hablando de Rusia, hablando de... No, pero es que eso juega. Y retomando el punto, o sea, con respecto a lo que hace Estados Unidos, a las sanciones específicas en cuanto a la prohibición de un futuro visado o la prohibición de manejar o tener contacto con entes financieros americanos... Pero yo quisiera conocer esas cuentas. Yo creo que eso a veces se queda en declaraciones. Por parte... Bueno, yo le voy a pedir para hacer una pausa y luego tomamos la palabra, ¿no? Y terminamos de redondear la idea. Por supuesto, vamos a darle cabida a su participación a través de Twitter. Nuestros amigos a través de sus casas. Adrián López, ¿cuál crisis en Venezuela? Se pregunta. Lo que hay es una burguesía codiciosa entorpeciendo las acciones del gobierno. Vanessa Pérez, Laguna Sur es un parapeto tarifados por el gobierno. De Duntoni B, arroba Duntoni B. La mesa de la unidad se arrastra ante los intereses extranjeros. Puro bate quebrado. Es parte de su participación. Hacemos una pausa. Bien, entramos en la parte final de Encuentro con los Estudiantes. Su participación a través de Twitter. Mario Lamarca nos escribe. Unasur son tarifados del gobierno. Bueno, no hicieron nada para conocer este desastre comunista. También nos escribió Hugo Piero. Aquí no va a haber diálogo porque la tarea que tienen asignada a los opositores es mantener el caos y el desorden. Pareciera que queda en entredicho o que queda sin efecto o que no se ve claramente cuál es el objetivo o cuál es la necesidad de que asista Unasur a Venezuela. ¿O Waldo? Sí, bueno, como lo decíamos anteriormente, si Unasur quiere tener ese protagonismo como organización que se viene propulsando del 2011 para acá, debe también ser vigilante de toda la estructura social, toda la estructura económica venezolana, no solamente estar en hechos puntuales políticos porque son convocados, o nada más ser observadores de las elecciones. Deberían estar pendientes, elaborar informes y poder tener contacto con las otras organizaciones políticas dentro de Venezuela, de modo que su posición venga dada de una investigación, de un análisis previo y no simplemente coyuntural. La Unasur, bueno, lo veíamos en las noticias anteriormente, también había sido convocada por parte de la oposición, por ejemplo, en cuanto a las visitas de los presos políticos en Ramo Verde, entre otras invitaciones y no asistía, simplemente viene a algunos, como lo mencionan en la red social Twitter, a apoyar al gobierno de Venezuela, a respaldarlo, a decir que hay unidad, con eso lo vemos en las declaraciones de Sanper, con las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, de Bolivia, pero se queda en el discurso, se queda vacío, porque no presentan soluciones, no hay un aporte, simplemente es coyuntural, es algo político, son declaraciones, y no hay una verdadera solución si es que eso es lo que quieren aportar como organización internacional. ¿Cuál es la trascendencia que debería tener esta visita? ¿Qué nos debería dejar? No, yo creo que lo principal es proteger la paz, yo ahí me diferencio de lo que hizo Osvaldo, creo que lo principal es proteger la paz, que ha sido nuestra marca de solucionar nuestras contradicciones, este año ahora unas elecciones parlamentarias, donde se resolverán las contradicciones, donde la gente sacará sus propias conclusiones, y hay que poner a un lado los sectores extremos, los sectores que pretenden salidas violentas en nuestro país, y si existen Osvaldo, yo te respeto mucho, en términos de que tú consideras que hay grados de manifestación que son sociales, que naturalmente tienen que existir, la protesta debe existir cuando hay razones para que existan, eso no puede, es un principio de la democracia, no puede ser vulnerado, pero hay planes que pretenden magnificar situaciones donde hay saboteo, donde ha habido un panorama económico que responde a situaciones de políticas económicas, que responde a nuestras características económicas de baja productividad, pero también hay temas que tienen que ver con un sabotaje económico que busca generar un clima para desestabilizar nuestro país, no es nuevo, eso no es nuevo, y de esta manera UNASUR yo creo que sí se debe poner como bloque a defender la paz de nuestro país, que tú hablas del modelo económico, del modelo político, del modelo social, eso es otro programa, es otro debate, pero nosotros necesariamente, la UNASUR no puede entrometerse en todas las dinámicas internas y la soberanía de cada uno de los países, porque en la UNASUR existen disonancias sobre modelos económicos, y no hay un modelo económico uniforme, Colombia tiene una política económica totalmente distinta a la de nosotros, Perú también la tiene, y Colombia y Perú hacen parte de la alianza del Pacífico, entonces no me puedes decir que la UNASUR viene a lavarle la cara al gobierno, porque la UNASUR, incluso su mismo secretario general, es presidente de Colombia, no es ningún genuino políticamente, no es ningún inocente políticamente, y este secretario general tiene bastantes contradicciones ideológicas con el modelo que actualmente en Venezuela se propone. Yo creo que lo principal es cuidar la paz, para concluir, cuidar la paz, de la misma manera te pido 10 segundos, quiero hacer una denuncia a todos los usuarios, en este momento en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Agronomía, han sido expulsados dos compañeros, el expresidente del Centro de Estudiantes, el compañero René Solórzano, debido a que producto del juego democrático, hay una factura política por parte del decano de la Facultad de Agronomía, lo denunciamos públicamente, que está cobrando una factura política y ha expulsado a estos dos compañeros, el compañero René, presidente del Centro de Estudiantes, y otro compañero estudiante de la Facultad de Agronomía. Bien, muchísimas gracias, quiero agradecer a ustedes su presencia, en el encuentro con los estudiantes, haber atendido nuestra invitación, por supuesto, ustedes también desde nuestros hogares, su participación, su opinión, siempre oportuna, siempre bien importante, a través del Twitter, ese estudiante, ese bebé. Queremos invitarlos para la próxima semana, y a que nos sigan también, no solo a través de Twitter, a ese estudiante de bebé, sino también a través de nuestro grupo en Facebook, Encuentro con los Estudiantes. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!